Música Te fuiste corazón y me dejaste Corriste detrás de esa malvada Que te dije dejala Pero no escuchaste Jamás pensó en nosotros ni le importó nada No entendés corazón que si morís Mi pecho será para vos tu sepultura No tendrás ni una oportunidad de vivir Y viviremos los dos una infausta locura Me emborraché con toda esa amargura Nada más que por verla me causaba dolor La noche era cada vez más oscura Y vos corazón llorando por su amor Me convertí en una piltrafa humana Después de su fatal abandono Sentí que para mí ya no había un mañana Y ya no sabía si sentía amor o encono Solo somos vos y yo corazón Tenemos que superar esta partida Dejá de vivir con esa falsa ilusión Y comenzar a levantar nuestras vidas Por la noche no me dejás Por la noche no me dejás dormir Entre sueños escucho tu llanto Te escucho y siento que voy a morir Y me cuesta verte que sufra tanto Me cuesta borrar el sonido de su voz Cuando con tanto amor me decía te amo Jamás podré vivir sin vos Sin darme cuenta que solo era sarcasmo Te acordás corazón de aquellos días Lo loco que estábamos por ella La vida era una hermosa melodía Y vivíamos bajándoles estrellas La ingrata se fue despreciando este amor Se fue detrás de quien sabe quien Dejando destrozado mi corazón Y abusándose de que yo siempre la coqueteé Te fuiste y me dejaste sin vacilar No te importó las promesas que me hiciste Solo echaste vuelo con tu galán Dejándome solo, amargado y triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!